Ahora vean, este es el último, Offset, el marido de Cardi B le dio a su pequeñita, Culture, 50 mil dolarucos, ahí está, y la niña ni siquiera sabe, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto? ¿Qué te parece, like o no like? Mira, a mí me parece un poco pasada la imagen, exactamente, de tener que mostrar tanto dinero, está bien, ¿sabes? Si le quieres ganar un millón de dólares a tu hijo, hazlo, porque realmente el dinero es tuyo y tu hija también se lo merece por ser tu hija. Ahora bien, educa al niño, explícale realmente lo que tiene en las manos, o sea, es muy pequeña para explicarle eso, de hecho, la imagen está innecesaria, pero a su vez, como le de ese dinerito, también enséñale que tiene que dar de pronto con los más necesitados, o sea, que tenga una intención el realmente darle 50 mil dólares por casi tirarle 50 mil dólares en efectivo, me parece una locura. Yo le doy no like, porque me parece que estos dos tienen una necesidad de atención que no la necesitan porque ya la tienen, y necesitan también esa como aprobación, el sentirse poderosos de alguna manera, él principalmente, porque Cardi B, absolutamente todo el mundo la conoce, así que yo le doy no like. Gracias por ver el video.